Mi mamá estaba en sarre y mi papá se murió. Tu mamá se murió. ¿Cómo así? De un tobato. Se murió. Lo mataron. Lo mataron. ¿Aguien voy a Bagria? Si voy a Bagria. ¿Ya por saber? Nada. No joda. Yo les digo a ustedes que me acompañaran para sus mercadillos. Allá. Allá afuera. De una. Firme. Ahí se tiran ustedes. Saludos para acá afuera. La sacan para allá afuera. Me tragaré. Me tragaré ahí. Ahí. ¿Y el gatito? Es la mascota. Y el Michu. Hay muchas personas. Oridas tiernas ahí. ¡Ay! ¡Chuchi! Esta barriga está mal. Sí. Yo cuando tenía. La edad de ustedes. 50 mil pesos. Me demoraba hasta dos meses. Agárrelo. Esto es suyo. Vamos, tú. Vamos a ir a la noche. Vamos. Vamos. Estás solo aquí. Sientes aquí. Yo estoy aquí. Ahí. ¿Quién está ahí? Está mal. no no uy ya por esa de ella nada no joda estaba mostrando que vayaba si yo esto lo peluqueaba cuando estaba aquí si o no se acuerdan cuando yo lo peluqueaba se acuerdan yo les digo a ustedes eh que me acompañaran para su mercadillo allá afuera alza o alés si los vayos te van de una firme y tú de una pero yo voy a motivar a ustedes como los vayan aquí no me digan nada pero para que los guarden si me entiendes muéntralo cuánto hay ahí cincuenta cincuenta barra y el paletín que es blanco ah van a partir ese es el hermano ese es el hermanazo ya si uno tiene que compartir con los demás es que mate cincuenta barritas más si yo cuando tenía la edad de ustedes cincuenta mil pesos me demoraba hasta dos meses tienen que guardarlo para merienda a cuando tengan hambre comprarse un un bol y un pan si me entiendes entonces duermen ahí que se haga conmigo ah si tú te duermes ahí anda y duerme anda y duerme como hacen para dormir ven y me traen como hacen para dormir como cuadran a dormir ahí ahí se tiran ustedes la sacan para allá me trae me trae ahí ahí y el gatito es la mascota y el Michu Pepe se llama Pepe hola y la sigla esa mi hermano mira acá y tu papá tu mamá no están están allá abajo y mi mamá estaba en la sangre y mi mamá se murió tu mamá se murió tu mamá se murió como hace se murió lo mataron lo mataron lejos no no lo siento mucho para adelante para allá y por acá y por acá aquí tú de persona no esto es el 25 de la misma ah todos todos Y este es el baño Este es el baño Bueno ya ¿Y este lo tiene? ¿Y este que es el televisor? Sí Pero si sirve Si prende ¿Como prende este baño? ¿Y este tan bonito es el baño? ¡Ay chuchi! ¿Este sale borroso? ¿Sale borroso? ¿Este hace que sale borroso? Sí ¿Sale borroso? Ahí sale más o menos ¿Y este televisor quien se lo compró? No, se lo compró tu mamá ¿Te lo compró tu mamá? ¿Sí? Sí Ya está comiendo la guayaba Ya murió la guayaba ¿Te gusta el pollo? ¡Ay chuchi! ¿Qué te guste? ¿A ti nene? También Elkin Y el pibe A este le dicen el nene Elkin y a este le dicen el pibe Ajá, si yo les digo ahorita Vamos a comprar más ganitas en el éxito Para comer Un chocolatico Una gelatina Vamos de una Se monte de la moto y nos vamos de una ¿De una? ¿De una? Sí Pero si con el pollo ¿Si te comemos un pollo entero? Sí Sí No creo Y tú Elkin ¿Si te mamaron un pollo entero? Ja ja Ay chuchi Vamos pues Vamos Vamos Elkin Ponte la gente que nos fuimos de una Así tal cual Claro Exacto Eso Hay que hacer algo Hay que hacer algo Para donar un televisor aquí Sí Va a tocar ¿Si o no? Vivian ¿Quieres un televisor? ¿Si quieres un televisor? Si ¿Un televisor mejor? ¿Si o no? Claro porque ahí no se ve nada Mira a ver Está borroso Para que por lo menos te quedes aquí en la casa Y no salgas a la calle por ahí Porque la calle lo que trae Peligro Peligro Así es ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está el carne? ¿Dónde está? Tiene grueso Tiene todos los chocolates Ajá ¿Cara que eso se puede thinking? ¿A ti te gusta chocolates? No ¿La cual agarre ahí? No Agarre Agarrelo Agarrelo ¿Cuál agarre usted? Oh, la más grande Agárralo, esto es suyo. Vamos a dar chocolate con el carajo. Si toman chocolate. Una partida de chocolate Corona. Eso. ¿Con qué van a preparar el chocolate? Leche. Ah, necesitan leche y cúcar de leche. No tienen nevera. Cúcar de leche, vamos a darle. Ambros de cereal. Vamos a poner la cucharita de leche. Vamos a poner la cucharita de leche. Vamos a poner la cucharita de leche. Esto es para que la coman en desayuno. El pibe lo como bravo. Estaba bravo. Estaba feliz. Estaba feliz. Estaba feliz. Hay que ser juicioso. Disciplinado. Portarse bien con los mayores. Si puede estudiar, estudiar. Uno todo el tiempo no va a estar en la mala. Todo el tiempo no va a estar en la mala. ¿Y las galletitas? ¿No han comido galletas? No. ¿El pibe no le gusta? No le gusta. No le gusta. De ir a viajar a esos festivales. Lo vas a compartir con quién? Con mi hermano y mi mamá. Tú y te come ese pollo, pibe. Mira. Le da viaje de un mes enseguida. Está calentito. Está calentito. Está calentito. Está calentito. ¿Y para qué, pibe? ¿Para la muerte o la cena? Para la cena. Para la cena. Para la cena. Ya. Ya no puede. Ya no puede. No, ya no puede. Yo le voy a comprar una gelatina, pero ahí no cabe gelatina. No puede con gelatina. No puede con gelatina. Si no puede, no puede. ¿Puedo? ¿Sí puede? Sí. ¿Sí puede? Vamos a probar gelatina, pues. Ese va al pinito, eh. ¿Será qué? Es una gaseosa. ¿Ah? Es una gaseosa. ¿Cómo pibe? El pollo. Ah, o sea, para bajar el pollo. Una gallosa así, ¿no? Porque el pollo así seco no aguanta. Nada del pollo aquí arriba. Para bajar el pollo, eh. En la mañana. Easter es el hermano mayor de Vale, de los felices. ¿A la ti? ahí está lo bloqueado ya cuando estaba pequeñito la cuerda hermanito lo quiero mucho siempre tiene que contarse a lo suyo antes o cuando andaba en malos pasos por ahí pero bien querido juicioso ahora que disfruten esto lo hago con mucho cariño no lo tengo que hacer ah 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 Gracias.